La Unidad Fiscal de Delitos Criminales elevó a juicio una causa por tentativa de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma es en contra de una funcionaria de la Dirección de Acción Social Provincial y su secretaria. De acuerdo a la investigación, el 19 de febrero de 2008, Francisca Filomena González Martínez, empleada del área de acción social, habría utilizado sin autorización los datos de una mujer de apellido Acosta y en el nombre de ésta solicitó un subsidio de 19.000 pesos, el cual fue otorgado. Poco tiempo después, la supuesta beneficiaria advirtió la maniobra y alertó a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, desde donde se puso freno al trámite del subsidio antes de que éste finalmente fuera otorgado. El Estado Provincial no... Así se disparó la investigación del episodio fraudulento y así se deduce que Liliana Noemi Sicilia de Tapia, quien en ese entonces estaba a cargo de la Dirección de Acción Social, no había realizado su correspondiente tarea de control. Esta última fue imputada por delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. Por su parte, la secretaria de Tapia está acusada por el delito de tentativa de fraude a la Administración Pública en grado de tentativa y falsificación de instrumentos privados en concurso ideal en calidad de autor.